Puse esa cosa ahí para ir cambiando las cosas que ponía, pero es que nunca se me ocurre qué poner. Entonces, me ha salido el tiro un poco por la culata. ¡Hello, Mónicas! A ver, dejadme que os haga aquí un inciso con esta maravillosa cara que no podía dejar pasar para comentaros dos puntos. Punto número uno. Sí, este vídeo lo grabé antes de teñirme. Punto número dos. ¿Veis ese color de la vía al tan maravilloso? Bueno, pues al final del vídeo lo vais a ver en todas partes, menos en los labios. Así que, pues nada, eso. Bienvenidas a un nuevo Shopsila en el canal. Ya hacía un montón de tiempo que no subía un Shopsila. Y la verdad es que, es que, madre mía. Este Shopsila es un 90% jerseys. ¿Qué diréis? ¿Ya en estas alturas para qué me enseñas jerseys? Bueno, cierto, pero... Así que creo que lo mejor que podemos hacer es meterle mano ya al tocho este que tengo aquí de ropa y ver qué es lo que vale la pena, qué es lo que no y dejaros, por supuesto, como siempre, todos los links en la caja de información. Esta camiseta es algo que me ha gustado muchísimo porque es súper básica, pero es cómoda a la vez y a mi parecer favorece. Es una camiseta de estas de viscosa, ¿sabéis? Este tejido que es elástico, muy suave, que como que flota. Es como la vestidura de un angelito. Es como que flota. Bueno, pues esto es la viscosa. Me gusta mucho, es básica, tampoco tiene mucho más que decir, pero al no ser súper pegada, pues yo que sé, me parece que tiene un poquito de flow. De este jersey, sinceramente, no sé qué pensar. Me gusta muchísimo el detalle del encaje en la zona del escote. El escote en pico me gusta mucho. Pero luego lo que es la tela, la caída y cómo queda en general el jersey, no me acaba de convencer. Entonces, sinceramente no creo que me quede con él por lo que digo, porque lo único que me gusta es el cuellito. Pero una vez que le quito el cuellito, ya me encanta esta camiseta porque es muy sencilla, muy simple. Te la puedes poner con un millón y medio de cosas, con unos vaqueros, la puedes arreglar un poco más, un poco menos, una blazer o sin blazer, no sé. Creo que las camisetas así con eslogan, pero de estas que son así muy básicas, se pueden aprovechar para un montón de cosas diferentes. Y esta me gusta un montón, además lo que dice me encanta. Good things take time. Las cosas buenas llevan tiempo. Este jersey, de cuello alto, color mostaza, de ochos, punto gordito. Me gusta mucho el color mostaza, es un color por el que me ha dado últimamente y la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. Pero huele a perro muerto. Huele horrible. Yo no sé qué les pasa a las webs chinas con los tintes y las cosas, pero hay según qué prendas que huelen súper fuerte como a químico, a humedad. Y me da una cosica ponerme esto, pero bueno, menos mal que tengo trucos, bicarbonato, vinagre y adiós. Este jersey lo tenía todo para ser el jersey perfecto. De punto gordo, oversize, grandote, queda largo, ¿sabes? Se puede poner con unos leggings y vas cómoda, te pones unas botas y ya está y te olvidas. Cuello así escotado para que no se vea todo tan negro, era precioso. Pesa, esto pesa. Claro, tiene un problema. Es tan escotado y pesa tanto que es abre fácil. Yo no me puedo permitir ir con esto por la calle porque puedo acabar muy mal. Esta blusa me parece preciosa, es muy bonita. La tela es de esta que yo en verano no me pondría, pero evidentemente tampoco es una blusa que me pondría en verano per se. Así que genial. Problema, es una talla S. No me entra. Pero es muy mona. Esto es una chaqueta que es cuanto menos peculiar. La verdad es que yo pensaba que iba a ser más rollo chaqueta de punto con un aplique al final y ya está, pero no, es más rollo blazer. Es como una americana, tiene su forro y todo, sus costuritas, está bien construida. Pero tiene la cosa que al final de la chaqueta tiene estas cosas, que es como pelo sintético. Y oye, yo me siento muy cabaret con esto puesto. Clase media alta de los años 30, me voy a ver los caballos. ¿Podemos por favor poner al mundo de acuerdo, de una vez por todas, de que se pongan este tipo de cosas para vivir, para que se acabe el odio, la guerra y la violencia en este mundo? Esto suelta más pelusa que un perro en verano. Pero, pero, pero... Oh my god, es la cosa más cómoda, más calentita, más achuchable del mundo mundial. ¿Me pondría esto para ir a la calle? Probablemente no, sinceramente. Pero esto, esto para estar por casa, yo de mi casa no salgo. Never, ya nunca. ¿Sabéis cuál es mi problema con las chaquetas vaqueras? Que nunca sé cuándo ponérmelas. Nunca hace el tiempo que yo necesito que haga. Porque en invierno hace demasiado frío y te tienes que poner encima otro abrigo, es como incomodísimo. Y en, en, entre tiempo hace demasiado calor. Nunca sé cuándo ponerme una chaqueta vaquera. Bueno, mis problemas están solucionados. Porque esta chaqueta tiene borreguito por dentro. Everywhere. Entonces es súper, súper, súper calentita. Y es muy graciosa porque tiene borreguito hasta en las mangas. Entonces si tú te quieres doblar las mangas, pues tiene borreguito. Pesa un montón. La calidad del vaquero es buena. Es así un poco rollo oversize, un poquito más grandota de lo normal. Y a mí eso es algo que sinceramente me gusta. No sé, es algo diferente. Y, y eso. Eh, pues ya está. Esto es un blazer que sinceramente, a mí, este blazer yo me lo pongo y me siento automáticamente una profesora de Oxford. My day. Tipo lana, muy calentita y yo que sé, a mí esto me da un aire de como de madurez, ¿sabéis? Así como, ¿estás hablando conmigo? Respect. Desarreglándola con unos vaqueros, unas converse, quizá pues le bajamos un poco el tono tan, tan, tan arreglado, tan serio. Y la verdad es que está súper chula. El concepto de este vestido es francamente maravilloso. Si lo acompañamos de otro concepto maravilloso en la historia que es la faja. Porque si no, este vestido sería capaz de hacer a una modelo de Victoria's Secret parecer una morcillica. Eso es físicamente imposible. Una modelo de Victoria's Secret se podría poner un saco de patatas y estaría divina. Pero yo me consuelo pensando que esto puede llegar a pasar. Este otro vestido es del mismo estilo que el anterior que os he enseñado. Pero en este caso al tener un estampado de colores y demás disimula muchísimo más si se agarra o no a según qué volúmenes, ombligos y costuras. Sin embargo, sinceramente, si fuese otros colores me gustaría un montón más. Pero este esquema de colores no me favorece a mí a la cara. Me gusta el vestido, me gusta el estampado, pero el esquema de colores no demasiado. Así que no creo que me lo quede. Lo cual me da mucha rabia porque de verdad me encantan estos vestidos. Me parecen los vestidos más cómodos del mundo. Ataque de optimismo. Esta falda que dije yo, monísima. Me encanta. Así como estilo de piel falsa, monísima, maravillosa. No me entra. No, no, tanto no he adelgazado. Me encanta esta falda. Es la típica falda de bibliotecaria chic. Esta es. Es monísima. Amor, no me digáis. Es que es graciosísima. Así con volumen. Yo qué sé. Yo es que veo esto y veo a una bibliotecaria con sus gafitas, su jersey de cuello alto. Así, pero muy chic. Ella, ¿sabes? Como la típica protagonista de película, de comedia romántica. Me encanta. Me gusta muchísimo. Yo sé que este estilo es algo que a mucha gente no le gusta. Pero a mí me parece una auténtica monada. Es una falda gordita, así como de lana. Y yo qué sé, que me gusta mucho. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo siento. A mí me gusta. Y esta falda es la falda que Sherlock Holmes vivaría si fuese una mujer. Ya está. Esta es toda la descripción que tengo que hacer de la falda. Probablemente tenga un problema porque cuando os enseño ropa, en vez de decir, oh, esta falda es de tuit y es tal y tiene un corte acabado tal. En vez de deciros eso, os pongo ejemplos como de Sherlock Holmes, de bibliotecaria graciosa. ¿Qué me pasa? Pero también queda muy graciosa. Es elástica. Por detrás tiene una goma con lo cual se adapta a bastantes tallas. Está abotonada real. O sea, se desabotona entera hasta abajo del todo. Calentita. Tiene su forro. Está bien acabada. No sé, me gusta un montón. Me parece como para llevar. Como muy british. Tiene así un toque. Esos con unos botines así de estos arrugados. No sé, yo lo veo. Yo qué sé. Tengo un estilo que me gusta a mí. El estilo elegante este me gusta. Lo bueno de esta falda es que te puedes hacer un paracaídas con ella. Una falda no puede sonar así. Un paracaídas es bueno. Pero una falda no. Entonces yo aquí no me meto. No me meto. Y la verdad es que lo que es el corte de la falda es mono. Es una faldita así que hace como el efecto este de que se arruga en la cintura. Tiene sus trabillas para poner un cinturoncito. El corte de la falda es muy mono. Pero la tela. Algo que empieza por la palabra chenilla siempre es algo bueno. Chenilla y malo no pueden ir en la misma frase. Me encanta este jersey por supuesto porque es de chenilla. Pero aparte me gusta como queda. Me gusta como se siente. Me gusta el color. Me gusta everything. Es suave. Es agradable al tacto. Esto es una redundancia a lo de suave. Pero bueno. Me entendéis. Es que cuando enseño chenilla se me nubla la cabeza. No sé decir cosas. Pierdo elocuencia. Este jersey me ha gustado un montón también porque me parece súper súper básico. Pero que queda muy chulo. Me gustan mucho los escotes en pico. A mí personalmente. Sinceramente creo que me favorece más el escote en pico que el escote así por ejemplo redondo. Y no sé por qué tengo más cosas con cuyo redondo. Es un jersey de punto medio. No es ni muy gordo ni muy fino. En un tono blanco. Y hace una especie de dibujo de ochos. Ya digo. Es muy básico. No es oversize. No es demasiado ancho. Es un jersey normal y corriente. Y algo maravilloso. Es que mirad dónde tiene la etiqueta. ¿Veis esto? Esto es la etiqueta. ¿Dónde está la etiqueta? En el hombro. Por fuera. What the f***. Este jersey es genial porque es súper cómodo. Es el jersey básico para esos días que quieres ir cómoda. Que quieres ir de estar por casa pero a la calle. Pero, ¿sabes? No perder la comodidad. Maravilloso. Es monísimo. Me gusta muchísimo. Y el punto es como también tiene mucho flow. Es como que baila. Maravilloso. En serio. Cómodo. Suave. No pica. No pica. No pica. Oh my god. Me encanta este jersey. Me encanta este jersey. Es que es fantástico. El anuncio de ¿es nuevo? No. Lavado con perlán. Pues en modo jersey. Lo que pasa es que este sí que es nuevo. Entonces no me vale la comparación. Me habéis entendido. El punto es como con pelito pero no. Es simplemente suave. Es un jersey amoroso. Y no pica. Y yo que sé. Me gusta también el detalle de la manga. Que tiene la manga como doblada. Esto hace que la manga quede un poco más corta de lo normal. Pero sinceramente a mí los jerseys bracicortos. Como por ejemplo este. No me molestan. De hecho casi que me gustan. No sé. Me gusta el estilo que les da las mangas cortas a los jerseys. Aunque yo sé que a muchas de vosotras os molesta esto. Así que yo os lo digo. Este es un poquito bracicorto. Pero es que es tan adorable. Esto es una sudadera. Y no es una sudadera gordita. Tampoco es una camiseta. Ya sabéis que yo tengo un problema con las sudaderas de las webs chinas. Y es que nunca sé cuándo van a ser sudaderas de verdad. O camisetas de manga larga. No. Esta es como una sudadera flojita. Por decirlo así. Y tiene como unos parches de flores en las mangas. En ambas mangas. Además es una sudadera cortita. La verdad es que es cómoda. Tiene la cosa esta. Pues que se la hace un poquito más vistosa. Y no. Está bien. Está bien. Esto es una camisa. ¿Vale? Es una camisa de tela de camisa normal y corriente. Que no es nada elástica. Una tela de camisa de lo más normal. Una camisa básica. Vaya. Y me la he probado para que la veáis. Por el amor a la ciencia. Pero diréis. Marta. No te habría venido bien plancharla antes. Y este. Que ya os lo enseñé en el último Shopsila. Pero me lo he vuelto a pedir. El otro de hecho era para mi tía. Y este es para mi amiga. O sea que en realidad no me he quedado ninguno. Pero es muy mono el jersey. La verdad es que me está dando rabia. Me lo voy a pedir la próxima vez. Otra vez. Para quedármelo yo. Está muy chulo porque el cuello es como una especie de cuello chimenea. Que queda bastante más ancho que tu cuello. Entonces hace ese efecto raro. Y mola un montón. Y luego tiene esos apliques con perlitas. Pues que le dan un toquecito diferente. Y me gusta mucho como queda. La verdad es que es muy mono. El color también me encanta. Y de las dos veces que me lo he pedido. Ninguna me la voy a quedar. Lo cual no me parece bien. Este jersey es un jersey de lo más básico. Cuello redondo. Un poquito elástico. El punto medio. Y la manga. Que es lo que tiene un poquito diferente. Es que es como trompeta. Algo que no me gusta de esta manga. Es que la costura está por fuera. O sea la costura de acabado de la manga. Está por fuera. En vez de por dentro. Que a mí esto me lo explique alguien. Pero bueno. Es un poquito asimétrico. Un poquito más corto por delante que por detrás. Y pues es eso. Un jersey básico. Que me gustó el color del jersey. Queda bien. Un jersey muy normal. Os enseño dos chaquetas chupas. Como las queráis llamar. Así como de antelina. Esta es en gris plomo. Y me encanta. Como está hecha. Como está acabada. Como queda. El tacto. El peso de la chaqueta. Todo, todo, todo es genial. Está muy bien pensada. Muy bien acabada. Los botones bien rematados. No sé. Esta chaqueta me gusta mucho. La verdad. Y me recuerda mucho a una que tengo yo. Que es de Zara por cierto. Y volvemos al tema de siempre. Es que las prendas de las tendas chinas están muy mal rematadas. Es comprar para mala calidad. Sinceramente. Si me estás comparando las tiendas chinas con Versace o un diseñador local que se preocupa en que sus prendas sean perfectas. Vale. Pero. Si me estás comparando las tiendas chinas con Inditex. O Primark. ¿Qué estás comparando exactamente? Esta otra es bastante más flojita. En este caso es en un gris más clarito. Es básicamente el mismo estilo de chaqueta. Así rollo motero. Con las cositas estas en los hombros. Bolsillos dobles. Es un poco el mismo rollo. Pero sinceramente me gusta más como está acabada la otra que os he enseñado antes. La más oscura que esta. Aunque esta me gusta muchísimo el tacto que tiene. Y también queda muy chula puesta. Aún así. Si tuviese que elegir entre la calidad de esta o la de la otra. Me quedaría con la otra. La prenda estrella de este Shopsila. Ya sabéis que todos los Shopsilas hay una prenda estrella. Eso significa la prenda que más me ha gustado de todo el pedido. Es esta. A que no lo sabíais. Este jersey me acaba de llegar. Y os lo enseñaré en el próximo Shopsila. Parece un perro de aguas. Pero aparte de eso. Yo podría vivir en este jersey el resto de mi vida. Qué sorpresa. Pues sí. ¿Qué queréis que os diga? Este jersey se ha convertido en uno de mis favoritos. Lo he utilizado un montón. Me lo pongo incluso para estar por casa. Porque es que es tan agradable. Esto es una cosa maravillosa. Y es un clon de Zara. Que por cierto también lo compré. El de Zara. Porque es más oscuro. Entonces tengo el gris claro y el gris oscuro. ¿Era necesario? Total y absolutamente no. Pero aún así lo he hecho. Ataque de optimismo número 2. Bueno en realidad esto no fue un ataque de optimismo. Vale. Estos que no son para mí. Se los pedí para una amiga mía. Que es más pequeñita que yo. Entonces no le voy a hacer la desgracia. De darle de sí unos vaqueros a la pobre. Pero la verdad es que son chulísimos. Unos vaqueros elásticos. O sea. Y de verdad. El tejido del vaquero súper súper bien. De muy buena calidad. Se ven bien acabados. Las costuras están bien rematadas. Y nada. La gracia que tienen son unos vaqueros pitillo. Que tienen estos dos parches florales en las dos piernas. La verdad es que son monísimos. Así de talle alto. Un poquito alto. Medio alto. Muy muy bonitos. Y de verdad. Estos aunque no me los pruebe. Os garantizo que se ven unos vaqueros. De muy buena muy buena calidad. Es monísimo. Esta es una falda de neopreno. Con apliques pequeños de perlitas. En la parte frontal. En la trasera no tiene nada. Pero la de adelante tiene como perlitas. Y es de neopreno. Es tan rara de tocar. Es como muy tiesa. Pero queda súper graciosa. Porque hace como muchísimo volumen. Precisamente al ser de neopreno. Es muy rara. Sé que no todo el mundo le va a gustar. Es rollo midi así. Pero yo que sé. Esto para arreglarse un poquito más. Para una fiesta. Para algo. Yo que sé. Algo muy concreto. Me gusta un montón. Me encanta. Y el tejido así tan gordito. Es que me parece súper curioso. El neopreno es algo que yo es una moda que apruebo. Me gusta. Me parece bien. Este jersey. Este jersey me recuerda muchísimo a Marikouskaya. No lo puedo evitar. Porque es un jersey que ella tiene. Y se lo pone muchísimo. Bueno. No es este el que tiene ella. Tiene el original. Que era de Zara. Y este es un clon que han hecho pues las tiendas chinas. Y es un jersey que es súper gracioso. Además me gusta mucho porque. Tiene las lentejuelas tanto por delante. Como por detrás. Que muchas veces las webs estas para ahorrar. Lo que hacen es poner la decoración solo por delante y detrás. Pero no. Está por delante y por detrás. Y además las lentejuelas no están pegadas. Están cosidas. Con lo cual. Aunque lo lavemos. Aunque lo rocemos. Lo toquemos. No se le van a ir cayendo. O sea que es un jersey que está hecho con buena calidad. Además me gusta muchísimo que la manga sea por mitad del brazo. Yo. ¿Qué queréis que os diga? Me da más estilillo a los. A las prendas que las que son mangas totalmente largas. A mí me gusta un montón. Es calentito. Es cómodo. No pica. Yo que sé. Me gusta. Me da la cara como vidilla. Y eso es todo por este Shopsila. La verdad es que los Shopsilas se piacen eternos. A la hora de grabarlos. Puedo estar perfectamente dos o tres horas grabando un Shopsila. Entre que me pruebo la ropa. Lo cojo todo. Lo enseño por prenda por prenda. Tela. Para luego hacer un vídeo de 20 minutos. Es impresionante lo que se tarda. Pero me parece muy interesante enseñaros la calidad de las prendas de este tipo de webs. Y pensar si vale la pena o no comprar en ellas. Como siempre vais a tener todos los links de compra aquí abajo. Y nosotras nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Mientras tanto un besazo enorme. Bye. Bye.